El objetivo siempre ha sido la diversificación, porque nosotros siempre hemos estado trabajando con productos del mar y de diversificarnos a la agricultura. Eso fue un sueño desde hace muchos años y miremos qué podemos hacer para poder exportar y así apoyar en la economía. Juntos podemos hacer o lograr nuestros sueños sin el acompañamiento del IPSA, del IPESCA, de todos los gremios del gobierno. Creo que sería imposible para nosotros salir adelante. Aquí tenemos 52 pilas, 52 estanques. Yo creo, si no me equivoco, es la granja más grande que hay en Nicaragua ahorita y la única de esta envergadura aquí en la zona de Puerto Cabeza. El proceso se está dando ahorita, como ustedes pudieron ver, ya está arrancando. Este alimento ya se produce equipo, ya se está produciendo aquí. Entonces es una ventaja. Es una ventaja porque tenemos el alimento con todos los nutrientes que sabemos nosotros que necesita para el engorde o el desarrollo de la tilapia. Aquí estamos en una planta procesadora de alimentos para la tilapia, en la cual aquí la empresa tiene sus propias pilas. Entonces el proceso que utilizamos para tener nuestro alimento es que es un alimento extruido, porque el alimento para la tilapia es flotante. Porque la tilapia come arriba, no come abajo como el camarón. Una vez que se ha recorrido, el producto aquí tiene que salir seco. Voy por esta banda. A esta banda que transporta al enfriador. Vamos a ver. ¡Ah, por favor! ¡Ah!